Vamos con cáncer ahora, ¿cómo va a estar esta semana para todos los cánceres? Una linda circulación de landa, me encanta volar en landa. Excelente, Pedro. Cáncer, Pedro. No, no, yo no hago canje de nada, Panchita, todo lo pago. Vamos. Sí, cáncer. Cáncer, cáncer. ¿Tocaba cáncer? Cáncer, cáncer, Pedro. Anda, voy volátil. No, no, es que como le dijeron, cáncer, ya. Vamos con cáncer entonces. Como dijo Huguito, si Gémini era un signo de agua, no. Cáncer sí es un signo de agua. La salud, la calma le ayudará a bajar esa presión sanguínea, evite la sal, salga a caminar en forma periódica, escape de las preocupaciones que las echan. Y si ha tenido la presión un poquito alta, un poquito de algas con olivos que usted compra en la farmacia homeopática, le hacen muy bien. En el dinero, la semana comienza lenta en el trabajo y las finanzas, dejando tiempo para que usted se dedique a la familia, a las amistades y acumule buena energía y cariño. No se preocupe tanto por la platita esta semana, preocúpese más por el amor. Y aunque no esté disfrutando plenamente del amor, mantenga una actitud vital y positiva. Eso la hará atractivo para quienes lo observan. Y eso que cáncer siempre es como muy emocional, siempre está en el amor, pero parece que entonces esta semana el consejo es que vuelva a eso. Que vuelva a sus emociones, al corazón y sobre todo que vuelva a estar en paz, porque eso es muy importante, la paz interior.